Según los estudiosos del tema del medio ambiente, la mayor amenaza que enfrenta la humanidad es precisamente el deterioro ambiental. Entonces, estamos obligados todos, autoridades, ciudadanos, todos, en el ámbito de nuestras responsabilidades, a impulsar acciones para cuidar el medio ambiente. Este no debe ser un tema a debate, debe ser un tema que nos una y que a cada quien le dé la responsabilidad que le toca, la autoridad tiene responsabilidades, pero los ciudadanos también, porque yo les digo, este plástico que ustedes ven aquí, pues lo tiraron los ciudadanos en las comunidades, no podemos culpar al gobierno de que hayan tirado el plástico. O sea, es como lo hacemos en muchos lados, que no reciclamos la basura. Pero este esfuerzo también nos indica que es posible levantar el plástico, limpiar las comunidades. Necesitamos que el gobierno aplique la ley, modifiquen las normas, las leyes, los reglamentos para darle responsabilidades a las empresas.